hey muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente acaba de llegar lo que tendré siendo pues la incubadora 2 en 1 en free fire así gente garena pues acaba de destacar lo que tendré siendo pues incubadora 2 en 1 y el día les voy a estar enseñando cómo poderse sacar pergaminos de ese incubador 2 en 1 y principalmente también cómo sacar piedras evolutivas vale entonces bueno vamos a iniciar con este vídeo pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse a activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbase y activa la campanita para que utilice y se queda que es un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información quieres diamantes busca en google bghs club entra y reclama los tuyos y bueno gente entonces primero que nada nos vamos a dirigir a lo que tendré siendo pues la región suramérica porque por el momento solamente está disponible para lo que tendré siendo pues esta región como saben en sur por ejemplo en argentina y en chile ya es más o menos la medianoche sino bueno gente pues para esa región región eeuu como colombia y méxico estaré llegando a las 12 de la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana a la gente entonces vamos a entrar a la región sur bueno gente ya estamos iniciando en la parte de acá lo que tendré siendo precesión en región sur así es gente ya estamos iniciando vale y bueno gente hoy les voy a estar enseñando cómo funciona cinco horas en uno aquí la pueden estar observando que la verdad es que se ve bastante genial sea bastante buena y muy muy epicarda y bueno gente aquí la pueden estar viendo tendríamos lo que entre siendo pues las skins de cocondrilo vale cartondrilo aquí los pueden observar que entre siendo pues con los toquen pino y por acá tendríamos lo que entre siendo cartón tigre cartón cebra cartón osito vale mientras que por la parte de acá tendríamos lo que entre siendo pues esta incubadora de ump ump cartón trilo ump cartón igre ump cartón cebra y ump cartón osito vale eso está bastante genial está bastante picardo y como se puede conseguir lo que entre siendo pues los toques para reclamar estas 5 horas de ser uno completamente gratis pues bueno básicamente gente si por el momento yo creo que ya debió haber salido lo que entre siendo pues esta cuestión de por acá a ver en las a tu cuenta bueno a ver creo que a ver espérenme ya busco vale al parecer si está disponible como podemos ver en la parte de acá tendríamos lo que entre siendo pues felices fiestas intercambio 2 en 1 y como podemos observar podemos intercambiar lo que entre siendo pues un toque en estrella que está en este momento disponible en lo que entre siendo pues el evento de recarga si no estoy mal vale un toque en estrella más lo que entre siendo pues un pergamino de armas safari de cartón lo podemos intercambiar por un token de bazón de caramelo y así con lo que es decir pues está estos pergaminos de safari de cartón lo mismo vale los podemos intercambiar ya sea por los toques para reclamar lo que sería la incubadora 2 en 1 o lo que no lo podríamos intercambiar también por lo que entre siendo pues estas piedras sublutivas además de que como podemos ver en la parte de acá también tenemos la posibilidad de intercambiar dos toques de estrella por lo que entre siendo pues un pergamino o un toque más bien de cinco horas uno cosa que la verdad está bastante genial por acá podemos observar el evento de recarga de 300 diamantes vale por cargar 300 diamantes tendríamos la posibilidad de obtener un pergamino de la incubadora 2 en 1 completamente gratis vale cosa que la verdad está bastante genial y está bastante bastante épica vale entonces es bastante sencillo está bastante genial está bastante bacano y como pueden observar el día 20 diciembre vale cuando el 20 diciembre a ver a ver a ver a ver a ver calendario cuando el 20 diciembre 20 diciembre es el día martes vale dentro de ocho días vamos a poder estar obteniendo lo que entre siendo pues un toque vale completamente gratis un toque de ya sea de bastón de caramelo o de pino completamente gratis para poderlos intercambiar por lo que entre siendo pues la cuestión de una incubadora 2 en 1 vale además de que también el día 20 diciembre también tendríamos la posibilidad de recargar un diamante vale un demanda para poder igualmente escoger uno de estos dos toques vale además aquí se la bolsa de premios de la incubadora vale bueno eso eso no importa lo que importa es que gente el día 20 diciembre ya podríamos estar recolectando lo que entre siendo pues los tres pergaminos para poder reclamar lo que sería un premio mayor de 5 ahora básicamente lo que tenemos que hacer es para poder reclamar tres pergaminos completamente gratis tenemos que hacer es hoy primero que nada recargar 300 diamantes vale con eso podemos recolectar esas dos estrellas y esas dos estrellas las podemos intercambiar por cualquiera de los dos toques para el incubador de hacer uno vale ahí tendríamos el primer pergamino la otra sería el 20 diciembre es decir dentro de ocho días únicamente vamos a tener que iniciar sesión vale iniciar sesión y recolectar cualquiera de esos dos toques completamente gratis a ella tendríamos dos pergaminos y también este mismo día 20 diciembre tendríamos la posibilidad de recargar un solo diamante vale simplemente un solo diamante para poder escoger lo que sería pues alguno de esos dos toques igualmente el encuadra 2 en 1 y ahí tendríamos lo que entre siendo pues los tres toques de la incubadora 2 en 1 con los cuales podríamos intercambiar uno de los premios mayores de lo que entre siendo pues esta incubadora 2 en 1 vale por ejemplo en la de los trajes podemos intercambiar este paquete de cartón drilo y lo que entre siendo pues la de la ump podríamos intercambiar lo que entre siendo pues la ump cartón drilo y así podríamos estar consiguiendo lo que entre siendo pues estos tokens para la incubadora 2 en 1 cosa que la verdad está bastante genial está bastante picardo y bueno gente está entre haciendo básicamente la información el resto es bastante similar básicamente sería una incubadora normal solamente que tenemos la posibilidad de conseguir 25 horas vale es bastante sencillo la funcionalidad es bastante simple así como igualmente pues ha funcionado como siempre lo que entre siendo pues la incubadora 3 en 1 y bueno gente esta vendría siendo la información espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta suscribirse activar la campanita pueden hacerme en facebook en bulla en instagram gente recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un buen evento y esperando la agenda semanal además de que hago directos casi tendría un próximo vídeo chao